Inició el torneo de verano y la duda se mantiene. Ante la ausencia de Dexter Lewis en la puerta generaleña, Darryl Parker y Brian Segura se disputan la portería del equipo. Pese a que Pérez Celedón aún no juega, ya tiene tres puntos debido al no pago del Santos de Guapiles con la caja costarricense de seguro social. En el cuerpo técnico reconocen que la ausencia de Dexter Lewis les incomoda por la forma en que se dio, pero tienen claro que ahora deben apostar a alguno de los dos jóvenes arqueros para cada duelo. Pese a que no tienen la experiencia de Dexter, Mauricio Wright indicó que confían ambos. Que haya sucedido esta situación sí nos ha incomodado, así que bueno, nos permite tener una semana más también para tratar de replantear. Estamos contentos con Brian, estamos contentos con Parker, pero sabemos que son dos arqueros jóvenes, que siempre un arquero de experiencia al lado de ellos que les explique y les enseñe manejo y situaciones incómodas, es importante en un plantel, así que bueno, con ellos estamos muy bien, vamos a ver qué pasa en el transcurso de esta semana y tratar de que si alguno de los dos pueda debutar y hacerlo bien y que se quede con ese puesto, pues para nosotros sería maravilloso porque ya estaríamos más tranquilos en un departamento donde lo que te hace una cierta incertidumbre, cómo van a responder, es lo único que uno podría decir en este momento, pero bueno, para verdad es el tiempo y esperemos que cuando les toque atajar que lo hagan bien. Con respecto a Lewis Wright es claro en decir que el arquero está fuera del equipo desde el momento en que decidió salir. Recordemos que él solicitó un permiso el 29 de diciembre para ausentarse, pero a la fecha aún no se sabe nada del jugador. Mira, él está fuera desde el momento en que él se fue, él se fue solo, o sea, aquí nadie, o bien todo lo contrario, yo creo que si hay un lugar donde lo aprecian, aparte de Limón tal vez, es aquí Pérez de León donde a él le ha ido muy bien y eso nos esperanzaba a todos, por ser un portero que ya conocía el ambiente, que conocía la zona. Que la gente le tiene muchísimo cariño, entendemos su situación personal, pero siento que lo que ha faltado es comunicación, el decir, no, yo no voy a ir en definitiva, o espéreme un toque, tengo algún problema, más bien si me pueden ayudar, yo creo que los problemas es para tratar de solucionarlos, no para hundirse en los problemas. Si es una situación deportiva y él tiene intención de ir a otro lado, pues también yo le daría la salida, le digo, bueno, si lo quiere Limón, por ejemplo, yo diría, bueno, dígale Limón que nos pague con algo, usted es jugador nuestro y se va, o sea, no hay problema. Y de repente con ese dinero que uno pueda sacarle a Limón, puedes contratar a un extranjero, porque ya aquí en el mercado no hay. Y reitero, verdad, que los dos arqueros que tenemos nosotros son buenos, pero son muy jóvenes y a veces esa es la sensación que queda un poco. Uno que también comparte la tristeza que hay en el Camerino por la desaparición del portero es el delantero Eric Scott, quien más que un compañero es un amigo de muchos años de Dexter, con quien incluso compartió Camerino el torneo anterior con Limón. Pues sí, sí, lo de Dexter es un tema muy complicado, es un tema difícil, yo que lo conozco, conozco desde muy pequeños. Me sorprende, me sorprende esto que está pasando con él, pero bueno, él tendrá sus razones, él tendrá sus por qué lo está haciendo. Lástima, lástima, porque es un gran portero, es un jugador que nos hubiera servido bastante a nosotros, pero bueno, no quiero entrar tanto en el tema, simple y sencillamente, lástima, lástima lo que está pasando y esperamos a Dios que no sea nada tan grave. El campeonato pasado, Brian Segura disputó los últimos duelos del Pérez Celedón como titular, mientras Darrell Parker tuvo un paso con presencia en varios juegos del Uruguay de Coronado.